el comandante del otro día de caballería será igual que el ese que tienes ahí sí lo es es el mismo pueden morir pueden morir de todos los comandantes al mismo tiempo pueden destacar muchísimo en combate y subir tanto nivel que los quieras ascender y ponerlos de generales con mayor responsabilidad victoria gloriosa 5000 rifles y tres piezas de artillería hemos recuperado de esa batalla no está nada mal no está nada 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 mal y hablando de piezas de artillería he visto un error por nuestra parte y es que no tengo para nada actualizadas nuestras piezas de artillería y es algo que tenemos que solucionar así que vamos a hacerlo primero vamos a poner perros vamos a poner rasgos de general los que me gustan son este columna voladora velocidad de movimiento 50% más de suministros es una barbaridad es una barbaridad creo yo así que sí me gusta me gusta mucho y esto cuerpo de de globos los tácticos de ley las órdenes 25% es una mejora de 25% no es que estar en un 25% más o eso quiero pensar vale es más les vale y espera más les vale y luego lo otro es conseguir inteligencia de los ejércitos enemigos de información vamos a ver algo de delay que no sea en menos que como sea en menos va a dejar de ser una de mis preferidas donde están las de delay tiene que estar por aquí o delay menos 10% shit vale el globo mal idea chat mal idea de todas maneras con una voladora me gusta mucho vamos a darle alguno de aquí también subió vamos a darle aún no hemos tenido problemas de suministros pero créedme los vamos a tener en cuanto tengamos tropas y queramos hacer una ofensiva para recuperar estos territorios vamos a tener problemas de suministros vale nadie tiene más vamos a ordenar ahora lo que es el ejército bueno en cuanto acabe la batalla tenemos aquí vale necesitamos las inversiones necesitamos el dinero este tío seguro que gana fama bastante bastante fama por esa batalla no me extrañaría se merece en este almacén no tenemos nada tenemos que avanzar con este aquí de hecho no vamos a avanzar con lee vamos a dejar al día y el grupo del ejército ahí segundo que se encargue de estas aldeas tercero cuarto y quinto refuerzo vale bien y ahora hay que ver qué pasa con nuestra artillería oh dios lo que pasa con nuestra artillería es que no tenemos eso es lo que pasa no tenemos nada mejor y tardamos mucho en producirlo y no estoy investigando nada de industria y lo estamos notando en ese aspecto estamos notando mucho como estamos de rifles de todas maneras creo que diría que estamos bastante bastante bien de rifles este tiene mixtos pero mirad 35 enfields que bien hicimos en subirlo de diplomacia no tendríamos esta cantidad de rifles y de lorenz que también son muy buenos bien pues vamos a asegurarnos de que todo el mundo los tiene por ejemplo esta brigada no los tiene así que vamos a ver qué brigada eres lee eres lewis si eres lewis tú tampoco tienes seleccionando a lee le damos a upgrade ahí están en fields para todo el mundo chachi chachi vamos a ver cuánto nos quedan no nos hacían falta muy bien muy bien muy bien era algo que teníamos pendiente económicamente podríamos bajar esto un poco pero no está igual no es el coste real nuestros gastos al final de año y nada en cuanto tengamos estas de aquí deberíamos ir bastante bien después de un par de éstas en cuanto lleguemos a un rating decente para los bancos un rating de préstamo decente dejaremos esto y pasaremos a industria quiero estas dos de industrias necesitamos quiero buena artillería vale como estamos en el centro como estamos en el oeste y salseo gritos en andoa tenemos refuerzos 14 horas podríamos pelear esto pero chat lo que quiero lo que realmente quiero es batallas de verdad batallas buenas de verdad con infantería así que vamos a esperar a eso tuvimos ahora y un pequeño un pequeño test una pequeña prueba de cómo van pero no es no es lo que vamos a tener créeme de aquí a un rato vamos a tener batallas gordas que ya se están reclutando las tropas y en cuanto estén listas lo vamos a anotar ya tiene 38.000 ahora vamos a estos de acá vamos a poner velocidad solo por 5 un victorian smith en este fuerte a ver si los hacemos retroceder aquí es importante tenemos que llegar a san luis hay san luis creo que si conseguimos san luis hacemos que este estado cambie su posición y según a nosotros y es exactamente lo que queremos vale este que se pelea vamos a ver los del centro cómo van vamos aquí tenemos que derrotar a este ejército de todas maneras son 30.000 vamos a hacer un poquito de presión ahí a ver si luego vienen a intentar recuperarlo y si es así peleamos aquí en covington y si no es así vamos luego a por ellos y tú estás derrotado por el momento ya me dejará dar la orden más adelante hemos ganado esto ya en perfecto vamos a avanzar también de municiones también de todo esto también vale financiación nivel 1 completado vamos a seguir con financiación tarifas está bastante bien pero no vamos a hacer esto de imprimir no sé cheques bonos nunca te has dado cuenta que cuando ganas te dicen que ha sido magnífico a modo de propaganda no eso no es verdad cuando te dicen que ha sido por la mínima te dicen narrow hay veces que lo que pasa es que es como que lees el periódico del otro bando y así es un poco raro eso pero bueno no te hacen a ti la propaganda chat es lo que os quiero decir tú sabes lo que ha ocurrido y ya está de hecho al principio me liaba porque veía ejército de senandoa ha sido derrotado en un momento gané esa batalla el tema es que ellos también tienen un ejército que se llama senandoa oye aquí nos vamos a pelear fuertemente verdad y sólo 14.000 hombres de lo que sirve linkear es para llevar refuerzos desde súper súper lejos a ver si sirve os estáis dando cuenta de que ahora mismo acabo de dar lo del link y ha dicho así sabes que después voy a ir contigo la madre que os parió y cuando quiero que funcionéis no funcionáis chat esto está muy irregular aún no está optimizado esta esta mecánica a veces va a veces no va a usarla como si no funcionase porque ya eso hay veces que va a veces que no y ya está vamos a avanzar por aquí vamos a tomar esto quiero construir un fuerte aquí para impedirles el paso de lo que sí que es muy útil es de que ayuda a recibir refuerzos desde lejísimos de hecho si le dais a autorresolver veis como un ejército aquí va a ir a ayudar a un ejército que está por aquí de esos de lo que más ayuda creo yo vamos a avanzar hasta aquí y vamos a aguantar un poco ahí vamos a recibir refuerzos vamos a recibir municiones que tampoco estamos realmente bien y eso poquito a poco chat que no queremos llegar ahora esto sin consumición paciencia y esto seguirá en consumición vamos a poner velocidad 25 se me hace demasiado lenta deberían poner velocidad de por 10 o algo por el estilo creo que esa sería una buena velocidad 20 se me hace un pelín rápido 5 lento el mapa de campaña 50 ya una vez empiezas la guerra no al principio está bien chat está mejorando el banco está mejorando believe y aquí vamos a tener contactos serio de hecho estate quieto solo tenemos 3500 hombres ah vale este es el cuarto este no va a recibir refuerzos hasta el final confío en ellos confío en esto ejército del este tenemos 42.000 hombres en el primer núcleo podríamos avanzar con él tenemos suministros tenemos municiones confío vamos a tomar esta posición con él vamos a dejar el cuarto grupo el cuarto cuerpo aquí guardando esta zona cuanto se recupere junto a el quinto el cuarto solo el quinto va a estar reforzando el primero vamos moral donde está esa moral ya no me haces más caso verdad y ganaron igualmente si señor vais a seguir avanzando es una buena pregunta ahora que no está la influencia del ejército del este que llega hasta ahí la influencia de órdenes seguirán avanzando seguirán yendo donde están enlazados creo que no en mis test no funcionaba una vez salían de la zona de acción de su general pero tampoco lo habría de deciros es como que se quieren mover pero no lo suficiente esto donde es esto es ahí al lado esto puede ser una buena batalla chat para variar tenemos infantería en esta batalla pero bueno ha llegado el momento de avanzar ha llegado el momento de estar a las puertas de Washington aguantaré un tiempo allí les daré un rato a la unión para recuperar para que recluten tropas porque yo he ruseado la conscripción yo voy a conseguir un ejército de 400.000 en breves ellos no ellos probablemente se queden en unos 250.000 en cuanto yo tenga 400.000 así que les daré un tiempo para no abusar y ganar la guerra demasiado rápido ya esto es un ejército chat donde va a hacer la pelea tiene pinta de que aquí tienen esto también tengo caballería vamos a usar la caballería para explorar un poco saber dónde están y tener buen juicio creo que sabemos dónde están lo que no tenemos es buena artillería maldita sea ese es el problema que tiene nuestro ejército ahora mismo tiene mucha artillería pero mala y con los caballos vamos a explorar todo lo que podamos nuestros refuerzos van a tardar bastante en llegar al igual que los suyos así que no hay prisa paciencia vamos allá vamos a tomar esta posición que es súper súper buena súper importante que es el sobrado no que es el realista que se ha jugado esta campaña muchas muchas veces sabe perfectamente cómo va a acabar por experiencia no por sobrado de idan ahora bien si les doy tiempo para recuperarse ahí ya no sé cómo va a acabar la cosa ok se retiran ahí ya no sé cómo va a acabar la cosa porque ellos tienen mucha mucha más gente a la que llaman a la guerra y tienen mejor industria así que no sé no sé se alargará la guerra ahí voy a tener que reclutar más tropas en el este y en el centro del país bueno en el oeste y en el centro del país con 200.000 creo que puedo aguantar en Virginia si les doy tiempo pero es que les voy a dar tiempo porque quiero que sea divertida y quiero ver batallas grandes y las vamos a conseguir en Virginia vamos a tener batallas muy muy grandes si les damos cuatro meses o así y eso que tengo en mente así que las tendremos tranquilos hemos ganado muy bien es lo bueno del ímpetu ¿no? la primera victoria sigue adelante sigue adelante sigue adelante sigue con tu ímpetu vamos a por ese almacén vamos a esperar ahí un tiempo confío en que tengamos un par de batallas extra de camino a este almacén y luego a tomar esa capital y conseguir Missouri si Missouri Motherfuck ahora funcionas ¿por qué quieres funcionar ahora cabrón? vamos a construir aquí un fuerte ¿o no? ahí ahí me dejaba ahí el primer cuerpo de nuestro ejército está bastante bastante bien vamos a dejarlo ahí acampado ahora funciona chat ok le han metido un hotfix de estos o algo pero las quejas de ayer ahora está funcionando a toda la perfección cuando le doy la orden de ponerse a un lado o en el frente o en el retaguardia lo están haciendo ya en el mapa no son los refuerzos de las batallas que es lo que os digo que antes funcionaba a veces pues ahora parece que está funcionando todo el rato me alegro mucho me alegro mucho porque es algo que me gusta mucho y lo que voy a intentar mi test va a ser asignarle divisiones directamente a Lee y a ver si así con divisiones cuenta como ejército y puedo asignarlo a él el el attach la asignación de ejército que esté haciendo con el primer cuerpo hacerlo con Lee directamente y así que sigan a Lee y no sé que quede más bonito porque es el líder del ejército de hecho el general de nuestro primer ejército se va a llevar toda la fama este paso nuestro primer cuerpo compañero aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí aguanta ahí de hecho no sé que estoy haciendo cuando lo que toca hacer es decirle stop aguanta ahí ¿funcionarás? ahora diría que no funciona pero y mi idea sería vale está fuera de la acción del general del general del ejército ya pero el otro también está fuera de la acción del general de Lee ¿sabéis? es como que a veces quiero funcionar a veces no está un poco bug no pasa nada el juego está evolucionando muy rápido en estos instantes así que los bugs son de esperar vamos a atacar ahí vamos a atacar ahí todo depende de los refuerzos que tenga el ejército pero sí vamos a atacar ahí en breves aunque me gustaría tomar esto primero y hacer una pinza gorda y pillarlos a todos ahí y una vez ganadas esta batalla y esta batalla podría tomar Washington y acabar la guerra poco después pero no lo voy a hacer vamos a aguantar aquí vamos a reforzar esta posición un poquitín con fuertes y vamos a dejar que se refuercen ellos un poquitín ahora mismo tenemos 166.000 y ellos 260.000 vamos a acabar en 400.000 de aquí a nada ellos van a seguir más o menos ahí porque no tienen las tecnologías las políticas aún investigadas las políticas importantes vamos a avanzar aquí rápido raudos como el viento necesito esa posición ya quiero tener Luisville cuanto antes porque una vez tengamos Luisville puedo defender el oeste desde ahí en vez de tener el que está tan separado del ejército central bueno vamos a atacar a estos ok 4000 20.000 me atrevo no no me atrevo vamos a aguantar la posición ahí retrocede compi vamos a ir a por estos dos ejércitos que están ahí pululando y me caigo un poco mal paso a punto a punto a punto a Lo que me preocupa es estar viendo en municiones Y esas cosas Eso sí es importantísimo Bueno, llegué al invierno Creo que el movimiento en invierno es bastante lento Así que no esperéis demasiadas ofensivas Es por abrir la boca, tío Es por abrir la puta boca ¿Por qué? ¿Quién inició? ¿Por qué inicias? ¡Date quieto! Vale No es culpa de ellos, es culpa mía ¿Por qué es culpa mía? Porque les tenía que haber dado a defensiva a estos dos Para iniciar con el primer cuerpo Ni con el segundo O sea, ni con el quinto, ni con el cuarto Sino con el primero Fallo mío Esto sí es intencionado El problema es que no están los refuerzos Pero esto lo podemos ganar Vamos a enviar refuerzos El problema es que estos no se van a meter en la batalla, creo Vale, estáis ya Recolocados, reposicionados Perfecto A la espera De esta gente Bien, victoria No me esperaba otra cosa, la verdad Debería echar un vistazo No solo a los generales Sino a las tropas En la gestión del ejército Le podéis dar desde aquí Y veis ahí la experiencia que tienen Ahí veis Este está Casi a Bueno Hasta casi tres cuartos De conseguir su primer pip De experiencia Nada mal Nada mal Seguimos sin artillería Malita sea Pero bueno Por lo menos Nuestra infantería tiene rifles decentes De normal De normal diría que sí Que todos Por lo menos en el ejército del este Tienen buenos rifles Y creo que importamos Ah, no Estos son los malos Estos son mosquetes 250 yardas Necesitamos rifles No mosquetes Tampoco lo necesitamos Pero son los que más me gusta a mí Vamos a dejar que estos se retiren ¿Cómo estáis de munición? Ah Mal Estáis muy Muy mal Vamos a Acampar aquí Vamos a recuperarnos Vamos a conseguir municiones Vamos a mejorar este almacén En cuanto estéis disponibles Estos aquí Atacamos ahí Bien Más dinero Vamos a mejorar el banco Y lo necesitamos ¿Por qué? ¿Por qué? Queremos más tropas Queremos más tropas Este está bien De todas maneras ¿No? Sí Este está muy bien Tú estás bien Tú estás bien Y tú estás bien El tiempo también Corre a nuestro favor Porque estamos reclutando Nosotros las tropas ahora Hasta que ellos Pasen una ley Que sirva para el reclutamiento De tropas No No es preocupante Para nada esto Nuestra atención Está en el centro Y en el este Que es donde vamos a tener problemas Hasta que se terminen De reclutar estos dos ejércitos De una forma Aceptable Vamos a ir avanzando Hasta aquí Vamos a prepararnos ya Para el combate Contra esta gente Tenemos 10.000 heridos Wow Este tío tiene que descansar Vamos al oeste Oh Ya llegamos Muy bien Vamos a por San Luis ¿Puedes construir mejoras en las ciudades? No, no, no Son los edificios estos Que puedes construir con el ejército Los fuertes no sé Sé que Los almacenes Y las estaciones de telégrafo Sí las puedes mejorar Ciudades Fábricas Todo eso no Pero estos sí ¿Veis que tienen un pip? Pip significa nivel 1 Dos pips nivel 2 Tres pips nivel 3 Lo demás se mejora solo Y lo influyes En finanzas E invirtiendo Con subsidios Si estuviese invirtiendo Muchísimo en industria Veríais mucha industria Mejorándose Si estuviese invirtiendo Mucho en agricultura Veríais mucha agricultura Mejorándose Pero no he ido por esas ramas He ido por las ramas de Quiero reclutar Mucha gente Ya Veis que está todo Un poco estancado En invierno No soy yo Los ejércitos Se pueden mover Muy muy poquito Muy lentamente Se mueven Y bueno La verdad es que Representa bastante bien Las épocas de invierno Poca acción Este No sé Se les está enfermando Aquí el personal Quédate aquí Vas a esperar aquí un rato Y la ofensiva Creo que vamos a esperar Primavera ¿Cómo estás de munición esto? Vamos a subir este A nivel 3 Y llega Seguramente están llegando ¿Vale? Las municiones y demás El problema es que Se las está comiendo Estos ejércitos Y por eso no veis Que se estén almacenando Vamos a mejorar este telégrafo En cuanto pueda también Los telégrafos Los puedo mejorar ¿Verdad? Juraría que sí O no Los telégrafos Creo que los mejora La comunicación El transporte Puede ser Creo que mejora El telégrafo Igual lo pone De hecho ¿Infraestructura? Sí, supongo que Cuenta el telégrafo Igual los telégrafos Que construyes tú Los puedes mejorar Eso sí 20.000 38.000 Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien 40.000 Y 33.000 Tenemos muchísimas bajas Yo creo que es porque Están todos con catarro Chat Creo que vamos a esperar Que pase el invierno La única ofensiva Que va a haber Va a ser aquí Conseguir San Luis Y ya está Tenemos que ver Dónde carajos Se han metido En los ejércitos estos Estarán por aquí Pululando seguro Asquerosos Lo que voy a hacer Con este segundo grupo Es dar una vuelta Por aquí Y conquistar Todo esto Dar un poco La vara Ni más ni menos Porque todas estas ciudades Chat Son impuestos Son productos Son cosas que nos vienen bien Nos vienen muy muy bien Aquí lo veis Producen armas Quiero esas armas Ropa Quiero esa ropa Todo esto lo quiero Dame Dame todo esto ¿Sabes? Todo sirve Todas las conquistas sirven Todas las conquistas son útiles Y por eso Al comenzar os dije Igual Si os va un poco mal Deberíais plantearos Echar un vistazo aquí En las fábricas De la unión Para saber Dónde tenéis que ir A conquistar Para conseguir productos Para vuestro ejército Tenlo en cuenta Préstamo está en BB BB menos Creo que ha empeorado Creo que antes estábamos En BB más Pero bueno es invierno Es invierno No es la época de playa Es lo que hay No pasa nada No pasa nada Ya mejorará Cuando tengamos la tarifa Este igual No nos sale rentable Creo Un momento No me disgusta Tampoco Aunque igual No sale más rentable Ir a por este Y luego Esto Pero este nos viene muy bien Este simplemente Nos mejora Nos ayuda mucho A mejorar el rating Que las tarifas también Porque no No voy a depender De De los países europeos Para la guerra Como veis aquí La intervención británica Está dando un 58% Me da igual Porque Puedo yo solo Así que Vamos a subir los impuestos Vamos a subir las tarifas Esto Creo que nos va a dejar Poner las tarifas Al 50% Y ahora mismo La tenemos Al 30% Y Una de las que tenemos ahí Nos va a dejar subir Los impuestos A A un 5% Los impuestos Sobre beneficios No me acuerdo Cual era Quizás sea esta Y esta aquí Nos viene muy bien Para Los refuerzos No solo Número de reclutas Sino Lo que tardan En llegar Lo que tardan Los refuerzos En llegar Al ejército Que es algo Muy 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 importante Y luego La verdad es que Debería ir por industria Debería Debería Y este de aquí Tampoco nos vendría Nada mal No No nos vendría Nada nada mal Pero bueno Uno por uno Todo ¿Cómo vamos tío? Enero 5 de enero Venga va Ahora los reyes Cabalgata Y a la guerra ¿Cómo van Los almacenes? Vacíos Jeje Os voy a enseñar Que estén vacíos Nos está llegando todo Y lo necesitamos Obvio Lo necesitamos Vamos a ver ahora La diferencia de tropas Chat La última vez que lo vimos ¿Cuántos teníamos? 160.000 o algo así A ver cuántos tenemos ahora 257.000 Esto Empieza a cambiar La balanza empieza a ir Hacia la derecha Más que a la izquierda Y Una cosa ¿No había puesto a No, no, no No he puesto a construir Ningún navío Porque hasta que tienes Industria nivel 2 No tienes los buenos navíos Para construir Y no Un navío de línea Con 80 y pico cañones Es basura En esta época Lo que necesitas es Buques blindados Igual con 10 cañones Pero blindados Oye La experiencia De la De la guarnición De los fuertes Sube Y la experiencia De la guarnición De este fuerte Es una auténtica locura Wow Vamos a hacer un Depo Un depo Ya Ya chat Es fácil Mantener un ejército De 40.000 hombres Uno de 200.000 Ya Es una tarea Considerable Bien Aumentan las tropas Las bajas Disminuyen En cuanto llegue La primavera Vamos a poder atacar Están construyendo ahí Una fábrica Una herrería Una fundición Algo del estilo Y aquí necesitamos Construir un fuerte También Vamos a empezar A construirlo El problema Es que este fuerte Lo quiero aquí Más bien Vamos a avanzar Igual no Ahí Maldita sea Ciudad Estás en medio De donde quiero poner mi fuerte Quiero ponerlo Entre las dos carreteras Si me deja Claro Esto es lo menos malo Quizá Venga va Desde ahí Vamos a poner aquí Otro fuerte Vamos a controlar esto Se está investigando Maldita sea Le di Bueno da igual No sirve Así que lo dejamos No pasa nada Vamos al centro del país 42.000 Y 38.000 La madre El cordero Vamos a tener que ir juntitos De la mano Y todo ese tema Vamos a ir preparando Ya esta ofensiva Tenemos que expulsar Estos dos ejércitos En nuestro territorio Y en el oeste Como va la conquista Bien Nos hemos hecho con eso Y aquí estás Bueno Ya terminó con su Con su paseo Muy bien Te gustó Missouri Controlado Podríamos avanzar un poquitín Tocar un poquito más Las narices Estoy dando con control Para que vaya De un lugar a otro Y sigue una ruta No me digas que te cancelaste toda Motherfucka Motherfucka Vas a ir por el río ¿Verdad? Capaz te veo No No, 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 no Era broma Tira para acá Espero que no me ataquen Mientras este está por ahí Pero bueno Todos estos territorios Al borde Los quiero para mí Quiero controlar Toda esta zona Todo esto Tiene que estar Bajo nuestro control Muy tranquilamente Nos quedamos ahí En San Luis A la espera de órdenes Y luego ya iremos avanzando Todo por aquí Quizá Conquistemos Indianapolis Dentro de un tiempo De todas maneras La unión tiene ejércitos Bastante gordos Por esta zona Por el centro Así que no sé yo No sé yo Bueno Vamos a pasar a febrero Dentro de nada En marzo Empezarán las ofensivas Probablemente Te puedes cargar puentes No lo sé Diría que no Pero no lo sé La verdad ¿Qué venido? Me dice En poner esto Coluna voladora Lo de los Suministros Creo que se nota muchísimo Chat Puede que se note muchísimo Para ejércitos grandes Tiene que ser Obligatorio Tenemos ahora Tenemos que ser Tenemos que ser No sé yo Bajas En el ejército Probablemente por enfermedad Y demás Deserciones Y cualquier cosa Los de los Los de los De los Vamos a confiar Que es porque están Lleando los ejércitos Instantáneo Porque los ejércitos Los cuerpos del ejército Están bastante bien Este está sufriendo un poco Pero bueno Poco a poco Se está llenando Tendría que dejarlo Aquí Este por lo menos Está bien Bueno están bajando Las bajas Este ya está Aquí ya están bien Aquí ya no hay invierno Aquí están a la perfección Febrero Podemos hacer una ronda De Conquista Control Y molestia Para la unión Y esto Obviamente Ayuda a nuestros ingresos Así que Ni tan mal Chicago no tiene Ningún fuerte No Vamos a conquistar Chicago Aunque sea un tiempo Ah sí Sí Lo sé Chat Vamos a ser un poco Molestos Pero bueno Es lo que hay Esto es nuestro Sí Esto es nuestro También Y vamos a volver A San Luis Algo me dice Que los ejércitos Del oeste La unión Nos ha enviado Al centro Y por eso Ahora mismo Estamos cargados De ejércitos De la unión Aquí en el centro Tenemos a estos dos Y tenemos a estos dos Y los cuatro ejércitos Y los cuatro ejércitos Son grandes Muy 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 grandes Muy bien Muy bien Muy bien Llegado Llegado el momento Todo esto es nuestro Todo esto es nuestro ¿Verdad? Sí Sí Bien Bien Lo que no quiero Es que me hagan Una invasión así Gorda Y no estoy yo Atento al asunto Tenemos Key West Todos los fuertes De la costa Son nuestros Sí El orden El orden está ahí Solo tenemos que esperar Marzo Para que empiece El salseo Con permiso Del ejército del oeste Y el ejército central Que van a tener Salseo Mucho antes Si todo sale Como debe De la costa Vamos a poner Scouts Probablemente vayan A este pueblo Si no están ahí ya Ahí es donde están Esto también es de ellos Malditos sean Creo que quieren Ir a Virginia Cruzando todo esto Tiene toda la pinta Tenemos que impedirlo No sabemos Dónde está Es que creo que había Otro más Creo que no es solo ese Es el problema Ah Ahí lo está Pulando por las montañas Chat Pulando por las puñeteras Montañas Como estamos de municiones Buena victoria En este fuerte Están aguantando En el fuerte Por cierto Podéis pasar unidades A los fuertes Y yo no lo estoy haciendo Y quizá debería Quizá debería Chat No os voy a engañar Quizá debería Cuando termines eso Mejor vete a este fuerte Que yo no sé Por qué Él se está dando Por conquistar Esta zona En vez de retroceder A su tierra Que está siendo conquistada Y tú Cuando termines Con todo esto Uh ¿Contacto? ¿Me quiero ir allá? Ah Porque sea Tocar los narices Y esas cosas No más Y luego vuelvo a San Luis Tú espérate En San Luis Vamos a intentar Solventar Los problemas Del Centro Primero Batalla Buena pelea Vamos a pelear esto Ah Igual no debería Es una batalla Realmente fácil Tampoco es muy grande Pero bueno Hace mucho que no peleamos Tenemos que expulsar A este Luego tenemos que expulsar Al otro Que está más bien En la frontera Y aguantar ahí Hasta que lleguen refuerzos Porque tienen El doble de tropas Que nosotros En el centro de mapa Oh no Creo que estamos En un mapa bug ¿Escucháis ese sonido? Que es como Insectos No sé si lo habrán corregido Pero Estaba bugueado Y no paraba de sonar Sonaba muy alto Y no paraba Estaba así todo el rato Toda la batalla Y creo que no solo Toda la batalla Espero que lo hayan arreglado Pero quizá haya que reiniciar Oye Es la primera vez que peleo En este mapa Por cierto Escucháis No es lluvia No sé si es lluvia No sé lo que es Pero Suena que está bug En mi opinión Suena que está bug Si que jugué en este mapa Lo que pasa es que estamos en invierno Y es distinto Por cierto En las próximas actualizaciones Van a meter muchos más mapas En principio Es algo que le hace falta La verdad Se nota Se nota un poco La falta de mapas Como el banner lord A todo esto Le van a meter más mapas Al banner lord Bastantes más Mirad los Mirad los ¿Cómo se llaman? Los que despachan las órdenes No sé Los que despachan las órdenes Ahí los tenéis Son esos caballitos Y por eso tenemos delay No Chat Chat Esto Es sonido bug No Esto es bug Chat Esto es bug No lo busquéis más Esto creo que intenta ser Esos terrenos Saciados Así En mal tiempo Y tal Pero se les fue la mano Hay un pequeño bug de sonido Y se escucha demasiado alto Demasiado Estridente Y demasiado insistente Pero bueno Es lo que hay Early access Y solo nos ha ocurrido una vez En directo No está mal Tampoco Lo que quiero es que No ocurra más Que no sé si Era persistente En todas las batallas A partir de ahora Si es así Simplemente creo que Tenemos que hermicear Y ya está Y creedme Vosotros lo escucháis Mucho más bajo De lo que lo estoy escuchando yo Hostia un momento Que igual nos vienen por aquí Por el suroeste ¿Dónde está el Capi? Tú 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 Cúbrenos Cúbrenos aquí Cúbrenos Que no las tengo yo todas conmigo Contacto Contacto Blush Blush Artillería en posición Aún no Aún no Artillería Tiempo estimado 150.000 Años Nah hombre Llega ahora la artillería Está controlado Hemos tenido suerte Están cruzando hacia Esta zona Que es exactamente Donde queremos Pelear Vamos a colocar Esto manual A ver Órdenes 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 Por Dios No 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 Maldita sea Invierno Maldita sea Mirad Aún no han cancelado La orden Ahí estás Por fin No te pudo poner aquí En este camino No vale Pensé que era una vía Pensé que era Una vía de tren Pero no Las vías de tren Las puedes poner Y te dan muchísima protección Quiero poner la artillería Esta ahí Ahora que lo pienso No ¿Verdad? No Porque tenemos que avanzar Un puñado Un puñado grande Tenemos que avanzar Podemos usar En toda la artillería En realidad Refuerzos Y esto Listo Muy bien Es una suave ¿Lo qué? Son las hojas De los árboles Solventado Llámenme serlo Los homes Buddy No sabía que estaba En mi canal Sí señor Esa es ¿Y sabéis cuál es El problema real? ¿Sabéis por qué Sé exactamente Que es un bug? Ya Ya Por eso Es un bug Sigue sonando No es nada No es ni un efecto De sonido Ni música Ni sonido Ni sonido de vídeo No es nada Es un bug Es algo que se está reproduciendo Por error Y que no debería Bueno Parece que nuestra artillería Ya está cantando Buenas noticias Un beso No esny Esa es No es Escuchad, si todos bajamos el volumen, deja de sonar. Oye, en realidad, razón no le falta. Si nos ponemos muy técnicos con el tema. Ah, por cierto, que teníamos caballería. Me he olvidado de ella. Aunque bueno, la caballería hasta el final de la batalla tampoco le vamos a dar mucho uso. A no ser que vea una oportunidad realmente buena. ¿Tenemos una artillería aquí? Probablemente no, ¿verdad? No, nada, 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 nada. Artillería basura, por el momento. Órdenes, fuego... ¿Sabéis qué? Nah, que se acerquen. La munición es cara. ¿Sabéis qué? Una de las razones principales por las que no usaron rifles... Ah, ¿cómo los llamaban? No sé cómo los llaman, pero estilo Winchester. Un poco más antiguos el Winchester, de hecho, creo que fue justo al final de la guerra. Igual un año después o así. Pero ya había modelos previos al Winchester. Y no los usaban porque tenían miedo los comandantes de que sus tropas disparasen muy rápido, sin apuntar y sin sentido alguno. ¡Ja, ja, ja! ¡Hijos de puta, tío! Pero no lo piensas y dices, vale... Los rifles estos. Flintlock. Los rifles estos percutores o... no sé cómo los llaman, pero... Los siguientes a Flintlock. Tres balas por minuto. Cada brigada son tres mil. ¿Cuántas balas te gastas en 10 minutos? Vale, imaginaos que en vez de eso disparan 15 balas por minuto. ¿Cuántas balas tienes que gastar? ¿Cuántas balas inviertes? Son muchas balas, pero me parece una excusa bastante mala igual. Es algo que os quiero decir. Una excusa de perro astuto cabroncete. Aunque la caballería sí que usaba. Sobre todo los Colts, los revolvers Colts. Cuando los suben. Pero sí, muchos, muchos usaron. Cientos de miles, de hecho, se usaron. ¡Oye, qué! ¿A medio camino? ¡Vamos, con brío! ¡Vamos! Están muriendo vuestros compañeros. ¿Os acordáis de esa orden que dije de no atacar a la distancia? Bla, bla, bla. Ya, me estoy arrepintiendo un poco. Creo que vamos a sobrescribir esa orden. Vamos a ordenar al ejército. Larga distancia. ¿Caballería? ¿Caballería? ¡Hostia, tú! ¿Aún estáis ahí? Maldita sea. Bueno, tampoco hay prisa. ¿Cómo os digo la caballería? Hasta el final. Espera, no quedas ahí. Oye, tú no estás avanzando demasiado. ¡Cállate, colega! ¡Cállate, colega! ¡Amele! ¡Amele ha tenido que ser! Y no creo que ganen a mele. No debería. Muy fuerte ese. Muy fuerte se está viendo la IA, creo yo. Tiempo de morrazar, me ha jodido ya. ¡Madafaka! El cañón sí. La infantería me parece un poco excesivo. Pero no, no, no. Están viniendo aquí. Están viniendo a asesinar a esta gente. O sea, se está tomando así de buenas. Han venido con intención. Joder, se han venido con intención. Estos dos aquí? Madre, que los trajo. Artillería. Ya, me pare. Se está quieto y ya está. Oh, Dios mío. La música. La banda sonora tenemos ahora mismo, chat. Lo siento. M.M.M.A. Está retrocediendo. Vamos a sacar a estos de aquí Y vamos a dejar de presión Donde podemos No os quería meter prisa, pero Nos estamos dando prisa Sin querer Bien, has vuelto Genial, porque te necesito ahí, compañero Y tú Si vuelves Tengo ahí tus piezas, la artillería Te la regalo Esto es lo que tiene Tener rifles decentes Aunque justamente estos tíos no tienen rifles decentes ¿Sabes lo que estamos haciendo? Estamos entrando en combate Bastante cercano Y estos mosquetes parecen bastante buenos Ese combate cercano Y por eso estamos siendo tan efectivos Porque la verdad es que igual soy yo, ¿no? Pero me está dando la sensación de que estamos causando muchas, muchas bajas Así como sin quererlo No, me lea por esos Pero no, tenemos que cambiar las armas de este ejército Están un poco obsoletas ¡Suscríbete! 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 ¡Ahhh! ¡Wow! ¡Nos ha hecho pupa! ¡Esta brigada nos ha hecho mucha pupa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A orden, por Dios! ¡A orden, por Dios! ¿Se han rendido o algo? ¡Los hemos aniquilado! Vale, caballos Ha llegado vuestro momento de brillo De lucirse De que estáis cansados y no vais a llegar al combate Genial Maldita sea Igual debería jugar más a la defensiva Para dar el tiempo a los caballos A ponerse en posición Maldita sea Vamos a ir a por estos Que están muy latosos de ahí Me están disparando Una buena retirada Esta gente está disparando como muy rápido, ¿no? ¡Ocho mil bajas! ¡Uh! Les ha dolido, chat Les ha dolido Les ha dolido mucho A ver si se corrige Para la próxima batalla el sonido Si no, reiniciamos Y ya está Les ha dolido, chat 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 Gracias.